Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Alquimia. No sé si sabes que soy astróloga. Comencé a estudiar astrología por casualidad, con 19 años, y me fascinó. Descubrí un campo de conocimiento y de comprensión de mí misma y del ser humano. Y actualmente, hace un par de años, he retomado el dar cursos de astrología. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque el otro día reflexionaba y me hacía gracia. Reflexionaba sobre el pasado cuando conocía a mucha gente que leía en el periódico y en las revistas el horóscopo diario o semanal. O como mucho el mensual. Más allá de que, sabiendo astrología, era evidente que eso no tenía nada que ver con la astrología y que basándome en eso ni siquiera yo creería en ella. Me daba cuenta de que las personas buscaban una respuesta, un dato simple para poder mantener la fe para ese día o para ese mes o para justificar sus males. Y me parecía bastante absurdo. Bueno, no deja de ser otra de las manifestaciones de la pobreza del espíritu de algunos. El signo solar es solamente una mínima parte de lo que es la astrología, de lo que te puede decir de ti. Y evidentemente no se puede, basándose en el signo solar, decirle a alguien lo que le va a pasar esa semana, ese día o ese mes. Y aunque así se pudiera hacer, ¿dónde queda la responsabilidad y la capacidad alquímica y de sanación y la magia y la transformación? Y reflexionaba en esto y me daba cuenta de que actualmente, que se ha vuelto a poner, después de muchos siglos, de moda la astrología, han cambiado lo de la lectura semanal o mensual del signo solar por la lectura de los tránsitos. Es igual, es el mismo perro con distinto collar. Porque los tránsitos nos afectan, afectan porque marcan exámenes, pruebas, regalos, puertas que se abren o puertas que se cierran. Pero los tránsitos nos afectan de forma personal dependiendo de nuestra carta natal particular. Por eso esas lecturas globalizadas en las que de repente se dice es buen momento para las relaciones o es mal momento para emprender, son falsas. Son falsas porque ahí tú estás desaparecido y dejas tu responsabilidad en el cielo. Hay momentos más adecuados y momentos más complicados para cada cosa y para cada quien. Pero estar esperando la lectura de la semana o del mes es otra forma de cesión de poder que no te sirve para crecer y lo que no te sirve para crecer no te sirve para aumentar tu felicidad. Tal vez te descuadre un poco este episodio, pero esto forma parte de mi vida, la astrología forma parte de mi vida y de la tuya, aunque no sepas astrología y aunque no lo creas. Y por eso he decidido compartirlo, porque de nuevo es otra muestra de esa manifestación de ignorancia en la que se cede el poder a lo que dice alguien sin entender lo que realmente importa para ti. Como siempre, deseo que tengas un maravilloso día. Gracias por ver el video.